Especialistas advierten en el Día Mundial del Corazón que las enfermedades no transmisibles son las causas principales de muertes prematuras en el siglo XXI. La mayoría se producen por problemas cardiovasculares que provocan 17.3 millones de fallecimientos cada año. Según el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México, con más de 71.000 decesos al año. Uno de los principales factores para prevenir los padecimientos es una alimentación saludable rica en vegetales y disminuir el consumo de grasas. También se debe limitar el consumo de calorías, como carbohidratos y azúcares, y de sodio o sal. Cabe señalar que la Federación Mundial del Corazón estableció el 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón en la lucha por generar conciencia en la población mundial acerca de las enfermedades cardiovasculares, la prevención y control. Se celebra en más de 100 países de todo el mundo. En este marco, la Organización Mundial de la Salud instó a los países a desarrollar políticas más activas para alcanzar la meta de reducir un 30% en el consumo de sodio para el 2025 y evitar enfermedades cardiovasculares. Paula Merino, 10 Noticias. La molación. La reasonación. La toán de la Salud mart ministerial. La domar minor interés candidates. Gracias.